Hola mis hermosos, bienvenidos al canal Laura Trebu, no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno, hoy vengo con una abriendo bolsitas con Laurita, sí, hoy tengo una bolsita de juguetes por fin encontré una, espero que no haya mucho ruido porque hoy decidí grabar afuera lo que pasa es que mi esposo está trabajando en la parte de atrás de la casa y hay mucho ruido se escucha mucho adentro, entonces preferí venirme enfrente de la casa que se escucha menos no sé, estoy afuera pero igual se escucha menos acá enfrente, estoy más lejos pero sí, espero que no se les ocurra a los vecinos cortar el zacate o algo por el estilo porque siempre sucede cuando grabo acá afuera, pero sí, vamos a abrirla y vamos a ver que nos salió esta me costó 2.99, sí, esas bolsitas las compré en la tienda de segunda para los que es la primera vez que ven estos videos y los que no, pues ya saben, así que ayúdenme porque algunos de estos juguetes no los reconozco, de hecho la vi y vi que trae muchas cosas y dije la voy a llevar porque trae muchas cosas, pero la verdad es que casi la mayoría de las cosas que vienen aquí, no tengo idea que son, o lo que sea por encima, entonces vamos a abrirla y vamos a ver exactamente que trae, y ustedes me van diciendo en los comentarios que son las cosas que salen, ok, lo primero que salió fue este monito que parece ser como un alien, como un marcianito me recuerda al mono que sale en los gremlins, no sé si vieron la película de los gremlins pero me recuerda al mono que sale ahí cuando el gizmo se vuelve así como que feísimos como monstruo, así me recuerda a las orejas, pero no sé, como no será no me dicen McDonald's, pero no estoy segura quién es, así que si tú sabes, dime, ¿qué es esto? ok, eso también me salió un teléfono ese ruido me parece que hable también un teléfono de bebé viene también un pollo eso está chistoso brujo tiene un pollo, pero es así pilla ese le va a gustar al brujo brujo tiene uno, pero grandote y vean este es un pollo voy a poner el pollo ahí y viene también ¿qué es esto? otro pollo no, ese no es un pollo ¿es un águila? ¿será? y es así, no sé qué águila será, pero es así me imagino que es algún personaje y da vuelta vaya águila y viene este mono ¿qué dice aquí? a ver ¿este? no estoy segura quién es él ando una mosca, sorry este, este y bueno, este le aplana así a ver qué hace se le aplana aquí y da vuelta pero es como una rueda y da vuelta así ¿hace qué personaje será? no estoy segura, ese no lo conoce les digo que muchos de los que vienen aquí no los reconozco eh, viene una monster truck ah, esa rueda uy, hace mucho ruido para ser tan pequeña yo pensé que no hacía nada porque no está ni pesada pero es que hasta pita y todo está padre y viene un camión un trailer me recuerdo una novela que salió hace muchísimo como que seguramente los que ven este video los pequeños que ven este video no van a saber de qué hablo pero me recuerda mucho a la película de digo, a la peli a la a la dos mujeres un camino los que son de mi edad van a saber de qué estoy hablando y vean me salió un Pikachu que a este le va a encantar a Junior a Junior le gusta el Pikachu anda muy enterado con eso del Pokémon Go si le va a gustar está como enojado este Pikachu es un Pokémon viene también una sagueta creo que se llama sagueta viene otro carrito a ver ¿este hace ruido o no? no, este no hace ruido este es de los Transformers ahí viene trae la señal de los Transformers pero no hace ruido trae como un botón pero no hace ruido entonces no sé si será está padre viene ah, viene otro de estos vean me salieron dos dos iguales no sé qué mono será si tú sabes déjame saber y viene este ¿qué es esto? es un tampoco sé qué es luego me dicen que no sé nada pero es que hay ciertos personajes que no conozco yo sé como más de los personajes de antes esos no los reconozco este es padre como que trae una arpa y viene un camioncito y este dice Bella County está muy padre una camionetita me encanta que está súper detallada y esta es de Matchbox Ford F-350 Super Duty ah, es una F-350 F-350 de Ford y viene también este bonito que es así trae esta cosa has a shield y trae este que es como de esas cadenas que es así como para pegar así y viene este otro mono que parece como que andan patines yo tampoco lo reconozco muchos no lo reconozco en esta ocasión y viene un Lego será un Lego a ver dice Joe Brown bueno es parecido a los Legos pero dice Joe Brown no sé si será un Lego o no es algo parecido a los Legos pero no dice Lego abajo entonces no creo que sea es así una muñequita está linda y viene también este camión ahí este camión está muy raro a ver qué es esto dice Matchbox Runaway Wrangler Runaway Wrangler es así vean qué curiosa está parece como que se estuviera apachurrada pero así es está curiosa como que salieron más cosas para niño ahí viene este que es un Hot Wheels y este dice es de 1996 de Mattel y es un Hot Wheels muy padre de chill que es esto un Mustang creo que es un Mustang muy súper padre y viene otro carrito y este también es un Hot Wheels y viene el detalle es como trae así como si fueron de víbora creo y viene un caballito ¿podríamos subir la muchachita aquí o no? ¿se puede? así miren si se puede porque el caballo está aplastado aquí este es Playmobil a lo mejor son de los mismos porque vean si cabe un caballito y viene un perrito que me encantan los perritos estos o bueno los animalitos de plástico ya saben me salió otro perrito pero es diferente eso es más como de caricatura ahí viene una pelota súper pesadísima es como esta es como de esas para meditating que agarras dos y las haces así como para el estrés se me hace que eso es porque está súper súper pesada esta se la voy a poner en mi jardín de hadas la voy a pintar ahí ahí la voy a dejar para siempre me gusta ponerle cosas así a mis hadas ok y luego viene un seat shaker de Matteo esa sí esa está padre es como de los como para para los ¿cómo se llama? para los que siembran muy padre viene un dinosaurio bien pequeñito stegosaurus no sé cómo se llama en español en inglés son stegosaurus y viene otro dinosaurio este no me acuerdo cómo se llama y viene también un león y estos están padres pero a ver como les enseño siempre se me caiga todo vean son de esas cositas de boliche y las pelotas son puras pins se me van a caer lo logramos no se cayó pero sí vean son puras de estas como para boliche pero están padres está chistoso como para mis muñecos para mis fotografías de muñecos pero bueno esa fue toda la bolsita fue una bolsita como que más para niños ¿verdad? estarán de acuerdo aunque bueno hay niñas que también le gustan los carritos y no tendría nada de malo pero bueno cuídense mucho si te gustó este video no dejes de suscribirte comentar, dar like y bueno déjame saber cuál fue tu cosa favorita de todo yo creo que mi favorito fue la monita esta la monita en el caballo y el Pikachu me encantó el Pikachu también y el dinosaurio este ese dinosaurio me encantó me gustan las cositas así de plástico no sé por qué por algún motivo pero bueno cuídense mucho los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos hasta la próxima bye